Música Estamos realizando una actividad en el centro de la tercera edad de La Vega conjuntamente con la agencia La Vega que se trataba pues de integrar a toda la comunidad del sector a una obra de teatro que estamos programando algunas actividades también conjuntamente con la comunidad para hacer esa integración que es muy importante entre lo que es la Banca Comunitaria Banejo y la comunidad en sí ¡Qué gran sorpresa hoy hay aquí! Nunca me imaginé ver tantas personas tan lindas ¡Hola! ¿Cómo está? Música Chévere porque así uno se alegra bastante, tanto los niños como uno Todos muy bien, muy bonitos, son muy queridos porque son muy queridos todos De verdad que bueno para más que todas las personas así de tercera edad como yo que nos divertimos Me parece excelente, bueno es una oportunidad para que se distraigan Excelente porque le brinda a las personas la oportunidad de participar, de conocer la parte de la labor social que tiene el banco ¡Gracias, todos los niños como uno de ellos como uno! Música 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 Música